La segunda de la tarde, Zambrano, nervioso, paseaba por la ganda. El argentino Gustavo López se encarga del lanzamiento y coloca un inquietante 3-3 en el marcador. Es el segundo canto del argentino este año que ponía el partido muy difícil. Otra vez volvían las sombras. El rayo no ganaba en casa desde el partido.